Vale, mientras hacer las primeras, escala preparada, según Amun. Tienes la esquina superdobrada, tu recta. ¿Pero tú estás recta? No, pero yo te he hecho un poco de esquina. Ahora, es que si me tengo que tirar recta... Ahora, la sema más y que me he hecho un poco de esquina. No, vale, tú estás aquí, a ver. Vale, te cesa muy. Gracias, por favor. A ver, Raúl. 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 Ahora, señor. Vale. Que te desplegues, que te quedes ahí. Que te quedes ahí. Te quedes ahí. Vale. Moisés, te falta una mano. Vale. 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 Vale, te va, salva. Molta. Molta. Manda. Gracias. Gracias.